En el vaso de la licuadora vamos a poner una cebolla, tres chiles chilaca, chile verde, no sé cómo lo conozcas tú, seis dientes de ajo, dos hojas de laurel, tres tazas de agua, una cucharadita de especies mixtas y estos los encuentran muy fácil en la carnicería. Le vamos a poner una cucharada de chile colorado, sal, unas 10 pimientas negras y una cucharada de este sazonador para cabeza. Yo estoy utilizando este. Licuamos. Hay que probar y rectificar sazón. En la olla de lento cocimiento vamos a poner más o menos dos kilos y medio de carne. Yo estoy utilizando cachete de res, que es esto, y pecho. La grasa del pecho va para arriba. Le traté de quitar un poco de grasa al pecho y vamos a vertir la salsa. Ponemos la carne en la ollita de lento cocimiento. Yo la voy a poner toda la noche. Mañana les digo cómo queda. A la mañana siguiente ustedes van a deshebrar aquí en la ollita la carne y van a retirar el exceso de grasa. Y listo. Ahora vamos a armar los sacos con tortillas de maíz, salsa, repollo, cilantro, serrano, picado y limoncito, por supuesto, y ¿quién te pegó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!